La Escuela Taller de Soldadura es un dispositivo de servicios sociales que ayuda a 20 jóvenes a través de la formación a forjarse un futuro. Los alumnos de la Escuela Taller trabajan en un contexto de trabajo real y se forman en un conjunto de habilidades sociales que les va a resultar muy útil para integrarse en el mercado laboral. Son empleados municipales, tienen un salario, su correspondiente salario, y lo que hacen en este taller son trabajos que el ayuntamiento encarga de interés municipal. En este caso, por ejemplo, acabamos de terminar unas perreras, unas jaulas para perros para el albergue municipal de Jesús y María, un trabajo también muy bonito y muy informativo. ¡Gracias!